Una situación calificada por la policía como extremadamente peligrosa para residentes y agentes del orden fue la que se vivió la noche del pasado miércoles en diferentes calles entre el este de San José y la ciudad de Santa Clara. Este individuo con ese carro robado se estrelló con otro carro en la intersección de Heading y Park. Todo habría comenzado con el reporte de robo de un automóvil en San José. A ningún tiempo durante este incidente nuestras patrullas trataron de parar este sospechoso en este vehículo con luces. Simplemente lo estamos viendo del aire. Según el sargento Camarillo, el vehículo que conducía el sospechoso fue avistado desde el aire mientras circulaba desde San José a Santa Clara y nuevamente hasta San José. Pero a eso de las 7 con 10 de la noche, una patrulla se acercó al automóvil que conducía el sujeto. Cuando el sospechoso vio al oficial, de inmediato le disparó al mínimo una vez. El oficial también disparó una vez. Luego del choque, el sospechoso huyó a pie. Intentó robar otro auto, pero al no poder lograrlo, comenzó otro intercambio de balas. Hubo otro intercambio de tiros. El sospechoso desordenadamente falleció. El individuo fue identificado como Robert Seth Carter, presidente de San José. Tiene convicciones de felonías. También tiene un antecedente de violencia doméstica. Y según las autoridades, el arma recuperada no tenía número de serie. Era una arma que es una arma fantasma, la dicen. No estaba registrada, no tenía ningún número de serie. Ese tiroteo es el primero en el año en el que se ven involucrados agentes de policía de San José. Varias personas que se conducían en el auto que fue chocado por Carter resultaron con heridas leves, según las autoridades. Por el momento, diversas agencias del orden y la fiscalía investigan los hechos.